El gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, presentó este viernes su propio sistema operativo denominado Harmony OS, con el que busca hacer competencia al sistema Android. Durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía en la ciudad de Dongguan, en la provincia china de Guangdong, el presidente ejecutivo de Huawei, Richard Yu, explicó que la nueva plataforma será compatible con diferentes dispositivos, desde smartphones hasta parlantes inteligentes. Huawei continuará utilizando el sistema operativo Android de Google en sus productos, pero en caso de que en el futuro no pueda acceder a los servicios de la plataforma de la compañía estadounidense, simplemente recurrirá a Harmony OS. Por su parte, Google ha advertido que el sistema operativo chino no posee los filtros de seguridad que sí tiene Android y que operan a la hora de descargar aplicaciones de su tienda, por lo que los usuarios tienen más riesgos de ser hackeados. Considerado el líder de la tecnología 5G, el grupo Huawei fue incluido en una lista negra de la administración Trump por sospechas de servir como canal para espionaje chino, lo que impide a los suministradores estadounidenses negociar con la empresa. Notimex.